Mi caballo, con la tierra es amor Ella y la luz me lleven en mi corazón Ay, 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 amor Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón